Otras personalidades del mundo político se manifestaron a través de sus redes sociales respecto a este nuevo anuncio del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Veamos entonces. Paloma Valencia, arroba Paloma Valencia L. Por ahora no se va porque Uribe no se esconde, que lo investiguen como lo han investigado siempre. Nada encontrarán. Daniel Coronel, el expresidente Uribe argumentaba razones de honor para irse y ahora las invoca para quedarse. Solo es un plan para escoger investigadores y jueces que le convengan. Senador Carlos Felipe Mejía, Carlos F. Mejía. Para los que con malas intenciones salieron por todos los medios a decir que Uribe con su renuncia quería desconocer la autoridad de la Corte, aquí está la respuesta. El que nada debe, nada teme. Hashtag Uribe no se esconde. Vlado, hashtag tan guapito, dice. Para armar a la araca, tan gallina para cumplir su palabra. ¿Qué clase de renuncia es esa, Álvaro Uribe? No dice que era tan frentero. Y utiliza otro hashtag, el cínico, no decepciona. Fernando Araujo, arroba FN Araujo R. Hashtag Uribe no se esconde. Siempre con honor y gallantía ha desvirtuado todas las infamias que le han atribuido. También en una imagen señala, desde que comenzó su carrera política, el presidente Uribe ha dado la cara frente a todas las infamias que le han atribuido. Hashtag Uribe no se esconde. Daniel Sanfero Espina, varios periodistas reaccionaron a estas declaraciones del senador Uribe. ¿Qué republiqueta? Después del anuncio grandilocuente y melodramático de su renuncia de la semana pasada, ahora Uribe se siente moralmente impedido para renunciar. Cambiamos.